Al ingresar a una carrera de la UNED cuyo título inicial sea Bachillerato Universitario o al ingresar a la UNED como persona graduada de una universidad privada o del Instituto Tecnológico de Costa Rica, usted debe aprobar un total de 18 créditos, es decir, seis asignaturas del Programa de Humanidades, una por cada módulo de conocimiento que lo compone. Y recuerde, no se pueden repetir asignaturas que pertenezcan a un mismo módulo. Todas las personas estudiantes deben matricular la asignatura Procesos y Estrategias de Educación a Distancia de la Cátedra de Métodos de Estudio a Distancia e Investigación. En el caso del módulo de Historia, usted puede elegir entre las siguientes asignaturas. Historia de la Cultura, Historia de Costa Rica e Historia Latinoamericana en Perspectiva Centroamericana. En el caso del módulo de Lengua y Literatura, las asignaturas a escoger son Literatura Costarricense e Identidad Nacional, Lenguaje y Realidad Social o Novela Hispanoamericana del Siglo XX. Para el módulo de Filosofía y Pensamiento Científico, las asignaturas por elegir son Ética y Política o Perspectivas Filosóficas de la Ciencia. Por su parte, en el módulo de Estudios Culturales, se puede elegir entre la asignatura Género y Derechos Humanos o la asignatura Género y Multiculturalismo en el Arte Contemporáneo. Mientras que en el módulo de Investigación Social y Ambiente, se puede elegir entre la asignatura Introducción a la Metodología de la Investigación, Globalización y Ambiente y Perspectivas Sociológicas de la Realidad Costarricense. ¡Gracias! ¡Gracias!